Hola a todos, bienvenidos de nuevo Lodiplay, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en esta ocasión para comentaros un par de notas que ha dejado caer Epic esta noche donde parece ser que están empezando a solucionar temas pendientes alguno más reciente, alguno más antiguo, ya veréis porque, primero de todo, han arreglado por fin el tema de la durabilidad de las trampas en los juegos de guerra ya sabéis que en el parche 9.10 lo arreglaron a media solamente si perdíamos la misión sí que nos devolvían la durabilidad de las trampas pero si las superábamos no teníamos que aguantar y volver a construir las trampas si se habían gastado del todo porque ahí no se reseteaban esta noche han aplicado un hotfix y parece ser que lo han solucionado acabo de hacer yo una simulación de juegos de guerra, la he superado y sí en teoría estas que he puesto nuevas están todas al máximo lanzadores de pared, trampas de gas aquí también las de suelo no las he llegado a cambiar, estas siguen como estaban antes pero en principio todas estas nuevas que he puesto sí, han venido aquí un montón de cáscaras y vuelven a estar intactas por lo que esto está corregido ya os digo, esta noche han hecho esa actualización, un hotfix y en principio, ok luego tenemos también, que eso lo han comentado ya os digo por Reddit en un post de hecho, vamos a ver si podemos verlo tenemos también que hoy mismo van a lanzar un parche pequeñito a las dos horarios de España para solucionar el tema también de la localización de, bueno, la traducción de las ventajas de las trampas y armas en la parte de esquemas cuando vamos ahí, salía todo en inglés esto se ve que le ocurre a todo el mundo da igual el idioma que tengan, a todo el mundo le sale en inglés y van a sacar, ya os digo, este pequeño parche a las dos este sí que supongo que habrá que eso, descargárselo e instalarlo lo otro ha sido transparente, el hotfix para lo de la durabilidad de las trampas pero esto será a las dos y en principio, volvemos a tener ya el idioma correspondiente en la parte de ventajas de trampas y armas en la parte de esquemas esto más o menos ha ido rápido pero bueno, vaya cagada al sacar ese parche y que se cargue eso como siempre, por no revisarlo, me imagino porque estas cosas no se pueden colar así como así pero bueno, más o menos, al menos han ido más rápido que en el tema de la durabilidad de las trampas que esto también ha tardado lo suyo y al menos también por fin arreglado ayer por la noche también sacaron una noticia, un tuit de hecho salió también en la página de noticias del juego al entrar sobre el pin del Rey de la Tormenta esto es algo que llevamos esperando muchos meses iba a decir semanas, pero es que ya casi diría que meses y de hecho, ayer mucha gente preguntaba qué era supongo que hay mucha gente que es nueva que incluso ni estuvo cuando se tenía que hacer esta misión del pin del Rey de la Tormenta y no sabían ni de qué hablábamos esto es que, en teoría si hacíamos una misión especial que era el Rey de la Tormenta antes del 2 de enero del 2019 esto ya hace un tiempo en principio si hacíamos esto y cumplíamos también una serie de requisitos de tener la cuenta enlazada tener también lo de los dos pasos estos activados si teníamos todo esto bien más o menos en principio se comprometían a enviarnos un pin del Rey de la Tormenta un pin, un broche la chapa esta que podemos poner en la solapa en la mochila, en el bolso, donde queráis y ya os digo, para esa gente que lo hubiese hecho antes del 2 de enero esto, en teoría, decían que igual tardaba entre 6-8 semanas por más o menos dos meses había gente que decía bueno, pues para marzo lo recibiremos pues llegó marzo, abril, mayo que ya está acabando y aquí no ha aparecido el pin por ningún sitio hubo gente que sí bueno, los primeros sobre todo fueron de Estados Unidos luego he visto gente de México y gente aquí en Europa me están comenzando a comentar que lo han recibido gente de Francia y de Alemania pero yo por ejemplo de España de todos los amigos que tengo no conozco a nadie que lo haya recibido en principio ayer la noticia que decían es que se han dado cuenta que puede ser que alguna dirección estuviese mal introducida puede ser que se haya estraviado alguno puede ser que haya alguna confusión con la mensajería y que son conscientes que bueno que sí, que algunos se han perdido algunos pocos dicen yo creo que no es mucho pero dicen unos pocos y que para ello por favor que contactemos con el soporte de nuevo de Epic si no hemos recibido el pin todavía y que indiquemos de hecho me parece que bueno, os lo pondré en el enlace también en la descripción del vídeo la página de soporte de Epic que pongamos bueno, el nombre, el email, la plataforma la opción más o menos da igual pero bueno contenido, objetos faltantes se puede poner y que en el problema indiquemos que no hemos recibido el pin del rey de la tormenta y que nuestra dirección de entrega es la que sea pero sí que dicen que volvamos a poner la dirección de entrega para que ellos puedan comprobar que realmente la tienen bien introducida que no ha habido problema es que la gente igual se ha cambiado de localidad de ubicación me parece que hubo un compañero que dijo dice que yo en enero claro, yo le dije que vivía aquí y ahora ya no vivo ahí ahora estoy en otro sitio pues por si acaso ya os digo piden que confirmemos aunque sea la misma pero que en este mensaje que enviemos que confirmemos la dirección de entrega donde queremos recibirlo ¿vale? ya os digo para que lo validen y en principio se comprometen a que todo el mundo reciba el pin siempre que cumpla con los requisitos ya os digo haber superado la misión antes del día 2 tener lo de la cuenta vinculada de Piquet tener la activación lista con dos pasos etcétera si tenemos todo esto enviamos el mail mucha gente dice que no va a servir para nada normalmente no suelen contestar mucho a mí algunos me han contestado otros no pero bueno si lo han puesto así y dicen que lo hagamos vamos a darle un voto de confianza y ya os digo todo el mundo que no lo tenga enviar ese email indicando sobre todo dirección de entrega y a ver si hay suerte y en breve lo recibimos ojalá sea así al menos eso espero porque ya os digo que yo de hecho ni me acordaba menos que ayer pusieron esto y me hicieron recordarlo pero yo es que realmente ya ni lo esperaba si no llega pues me da igual la verdad pero yo que sé también si se comprometieron a hacerlo a ver si cumplen y lo envían que no será por falta de dinero en principio nada más esto es todo lo que os quería comentar ya os digo esto lo puse por twitter mucha gente me dice que tenía dudas de cómo hacerlo os lo dejo por aquí el hotfix para el tema de la durabilidad de las trampas que eso ya está aplicado y a partir de las dos hora española un pequeño parche para el tema de las traducciones para que salgan ya en el idioma correcto esto es todo esperemos que no rompan nada a ver si poco a poco lo van solucionando y nada más si el vídeo os ha servido de utilidad como siempre podéis darle un buen like suscríos al canal para ver nuevos vídeos de fortnite y nos veremos en próximos vídeos un saludo a todos